La Zona Cero Un crononauta, un hombre venido desde el futuro para arreglar ciertas cuestiones de su pasado Ya, ya sé que es difícil de entender, pero con Jesús Callejo y Carlos Canales esto va a quedar muy bien clarificado ¿Qué tal Jesús Callejo? Buenas noches Muy buenas noches ¿Tú de qué año vienes? Yo soy del actual todavía porque vivo en esta especie de encarnadura mortal Pero el John Titor la verdad que nos ha dado unas claves suficientes para viajar en el tiempo y ahora vamos a desvelar alguna cosa Muy bien, Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Bueno, pero tú vienes del siglo XIX, eso sí Sí, nací un poco antes, pero bueno, es el que me conservo bien Bueno, pues aquí tenemos a John Titor, que es la última sensación en Internet, con página web propia Entra en los chat, es, bueno, claro, el mejor profeta que tenemos ahora mismo, porque se supone... ¿de qué año viene, Carlos? Del 2036 Del 2036, claro Eso es lo que dice él O sea, que viene de hace 32 años, bueno, pues ¿qué podemos hacer con John Titor? Pues averiguar las cosas que propone En principio, Jesús, una historia rocambolesca que aparece en Internet hace ya algún tiempo, ¿no? En el año 2000, sí, o sea, que ya es una vieja historia, lo que pasa es que viene coleando Porque es un argumento fascinante para una novela de fin de ficción Eso parece Terminator, pero sin dicho Sí, sí, sin dicho, por ahora, por ahora, ¿no? Lo que pasa es que John Titor, antes de irse, antes de abandonarnos Porque ahora ya, oficialmente, no está en nuestro tiempo ni en nuestro espacio Dejó una serie de profecías bastante apocalípticas Y se parecen mucho, ¿no? A lo de Terminator, a todo ese futuro que parece que está reservado para la humanidad Y que no está alagüeño Pero, básicamente, habría que resumir un poco quién es este personaje, ¿no? Que todavía no es demasiado conocido, por lo menos en España, en Estados Unidos yo creo que sí Le ha levantado muchísima polvareda, muchísima polémica Pero estamos hablando de un soldado americano Que tiene 38 años en el momento que llega a nuestro espacio-tiempo del año 2000 Y tenía una misión, que era volver desde su presente Su presente, no lo olvidemos, es el año 2036 Hasta el pasado, que él lo cifró en el año 1975 Para una misión concreta, y una misión peregrina, si quieres Porque tiene que recuperar un modelo de una computadora antigua del IBM Del modelo 5100 del IBM Con lo cual, ya te extraña un poco, ¿no? Porque, bueno, si se supone que está viviendo en el 2036 Donde la tecnología, la informática es lo que más se lleva ¿Qué necesidad tiene de buscar un modelo tan obsoleto Como es este modelo del IBM, de esta computadora, pues bastante arcaica? Y es porque lo necesita, según dicen, muy importante para resolver un bug muy conocido en UNIS Y que es necesario para, bueno, pues desarrollar un proceso informático Que le elimine a su mundo, a su época, al 2036 Del follón en que se está metiendo O sea, necesita un elemento de la paleoinformática Claro, y por eso él adelanta los acontecimientos que van a ocurrir al planeta Tierra Para que nos demos cuenta y entendamos su situación De por qué él necesita viajar al 2000, perdón, al 1975 Para recuperar este computador Lo que pasa es que se pasa por el 2000 durante unos cuatro meses Y empieza a divulgar toda la información que él tiene A través de Internet, de los chats y de los foros Porque realmente se mete en todos los cinglados Y, lo más sorprendente, nos muestra imágenes y fotografías de su máquina del tiempo Vamos a ver, Carlos, entonces, ¿estamos hablando de un soldado de 38 años con misión oficial o es una misión privada? No, es oficial Lo divertido del asunto Titor Bueno, él no se llama John Titor, por cierto, eso conviene indicarlo Porque nuestros inteligentes oyentes habrán dado cuenta ya de un detalle Que tiene ahora mismo 8 años, está vivo Entonces, claro, vamos a ver Hay muchas cosas que luego tocaremos los puntos fascinantes Porque yo estoy personalmente convencido que es un fraude Pero es un fraude fantástico Nació en 1998 Sí, porque Claro, es un fraude fantástico Porque nadie hace esto Es decir, nadie cuando aventura una idea de este tipo Y la organiza también Coloca unos límites temporales tan escasos Bueno, el motivo de que hayamos traído Jesús y yo Que propusiéramos el programa hoy Es por una razón Una razón que es lo que yo creo que voy a dejar todos los oyentes alucinados Y es que todo lo que aventura John Titor hasta ahora Es muy parecido a la realidad salvo un gran problema Pero todo lo que decide si la historia de Titor es falsa o no Empieza con las elecciones norteamericanas El primer martes, después del primer lunes, el próximo noviembre Bueno, eso está muy bien Esa es la fecha Vamos a ver, ¿cómo es ese mundo caótico del 2036? ¿Por qué John Titor viene y nos advierte? Bueno, John Titor viene porque teóricamente A partir, como he dicho, del martes próximo Primero, según primer martes, después del primer lunes De noviembre Elecciones norteamericanas Por el día de todos los disputos que es el 2 de noviembre Esas elecciones no van, según John Titor, a ser respetadas Por una parte considerable de la población norteamericana Que a partir de la primavera del 2005 Iniciará el comienzo de un conflicto civil Una semiguerra civil norteamericana Que tendrá su punto culminante en los años 2007 y 2008 Debido a esa pérdida de poder tan tremenda para el mundo Que supondrá el caos norteamericano Por Estados Unidos Siguen haciendo, pese a su conflicto interno De poder universal global en el resto del mundo Desestabilizarán de tal forma el mundo Que debido a una serie de conflictos Ahora sería muy largo de contar Rusia atacará a China y a los Estados Unidos En un lanzamiento de misiones nucleares en el año 2015 ¿2015? A partir de entonces Esto ya me pone A partir de entonces el mundo entra en una especie de caos De caos global total, absoluto No se destruye Sin embargo, queda fragmentado en pequeñas comunidades Bueno, él habla de unos Estados Unidos Como presidente de una capital en Nebraska En el interior A través de un sistema cíclico de cinco presidentes Bueno, una historia absolutamente fantástica Digna de una novela de la ficción Y con un ritmo además estupendo La verdad es que para una película va a quedar luego esto muy bien Y bueno, ese es el escenario Es decir, ¿por qué necesita, como ha dicho Jesús Venir hasta el año 75? Él no viene ahora El rey vemos que hay un pequeño problema Y él aparece en el año 2000 Quiere un ordenador que ya no existe Y el problema que hay Es que como no lo encuentra Es cuando él decide Preguntar y buscarlo Entonces, como la gente le pregunta De verdad es que en el futuro Cuéntanos qué va a pasar Pues él va contando Entonces va contando de una manera Que yo creo que es el objetivo De toda la historia de John Titor Es que lo cuente, claro Si no, no tendría ninguna gracia Entonces, según lo va contando Va aproximándose A la realidad de una manera bastante inquietante Lo cual quiere decir Primero Yo estoy convencido que Titor no es una persona Son varias Porque Demuestra tener un alto conocimiento de técnica Es decir, es estilo humo Ten en cuenta que lo que ha dicho Jesús Es verdad Él ofrece Dice cómo es su máquina al tiempo Él dice que en el 2007 Los físicos de más alto nivel del mundo Serán capaces de descubrir La existencia de multiuniversos A partir de ahí Serán capaces de derivar Lo que luego va a ser el fundamento De la maquinaria de su objeto Que es un sistema que permite Es decir, él considera El tiempo como una especie de enorme árbol Dice que cuando él viaja hacia atrás Cuanto más aleja el punto de partida Más se bifurca el árbol De manera que En cierto modo defiende la teoría De los multiuniversos de Schördinger De manera que Puede haber como varios pasados Y futuros alternativos Conviviendo al mismo tiempo Por eso Hay una cosa muy divertida Que es cuando le preguntan resultados Por ejemplo De partidos de fútbol Y de campeonatos Suele acertar Pero sin embargo Ligeras derivas Del 2% Por ejemplo A lo mejor hoy El Madrid No hubiera quedado con el resultado que ha tenido Sino que a lo mejor La diferencia hubiera sido Un gol arriba o abajo Detalles de ese Pequeñitos Pequeñitos Que él explica Porque dice que hay ligeras variaciones En el viaje que él ha emprendido Bueno, la historia Claro, contarla así en 20 minutos Es casi imposible Yo animo a todos los oyentes Desde luego A que le busquen internet Porque es una historia divertidísima John Titor Que tiene su propia página web ¿No, Jesús? Tiene su página web Además ya lo has dicho ¿Quién lo paga eso? JohnTitor.com ¿No? Claro Pero ¿Quién paga eso? Porque claro Bueno Hay una red ahí detrás Esto es lo interesante ¿No? Cuando estamos hablando de John Titor No quiere decir que Estamos dando credibilidad a esto Desde luego es fascinante En todos los sentidos Y por eso Lo hemos traído Conviene que lo aclarice Cada dos minutos Porque vamos a... Claro, claro Siempre habrá alguien por ahí Que estamos... Que nos lo estamos creyendo todo En absoluto O sea Casi seguro Casi seguro Que es un experimento sociológico Que estamos hablando De alguien que ha querido Pues montar eso Una verdadera película De Terminator Una verdadera novela Pues in situ ¿No? En tiempo real Como lo está haciendo Y lo está consiguiendo Pero tiene una serie De elementos técnicos Tan importantes Que los propios físicos Les ha despistado bastante Porque es verdad Que está muy basado En lo que es Bueno, pues toda la teoría De lo que ahora está más avanzado Para construir una máquina del tiempo Él Una de las profecías que hace Comenta que La ciencia va a dar Un gran avance Hacia el 2007 Porque seremos capaces De fabricar agujeros negros O sea Pero fabricar De una forma voluntaria ¿No? ¿Qué ocurre? Que para eso Es necesario Un elemento Y es que Solo se puede viajar En el tiempo Utilizando dos agujeros Negros Al mismo tiempo Pero fíjate que curioso Porque esto es la teoría De Paul Davis Que ya formuló Hace unos pocos años Él decía Que la posibilidad De viajar En el tiempo Es juntar Dos agujeros negros A través de un agujero De gusano Y el agujero de gusano Se puede crear En un acelerador De partículas Entonces Todo esto Lo da con fórmulas matemáticas Con fotografías Con informes O sea Con cientos de páginas La verdad que no se corta un pelo Para Es como La impresión Que tiene alguien Que tiene una tecnología Muy desarrollada Sabiendo que No lo van a entender Unos alumnos Unos pobres alumnos Del 2000 Hay un matiz muy importante En la historia de Titor Que es como la forma En que yo lo hubiera hecho Si me lo tuviera que inventar Que es Hay un límite lógico En el sentido de ¿Tiene por qué saber Un piloto de un F-15 Como se hace un F-15? No Es decir En este caso Él sí sabe Aporta datos Por lo menos Los datos son muy discutibles Pero claro Siempre te queda la duda De bueno No tiene por qué saber Cómo se construye Simplemente la va a pilotar Su objetivo es otro También alguien podría preguntar Bueno y por qué viene usted Al año 1975 Precisamente Y no mandan A un experto En la máquina del tiempo Bueno pues lo explica Porque su padre Es lo que él dice Fue uno de los técnicos Que participó En el desarrollo Del IBM 5005 Pero una cosa Él intenta viajar Al año 1975 Pero según me habéis contado Tiene un pequeño tropezo Si, él llega al año 2000 Y acaba en el 2000 Y por qué esa imprecisión De 25 años Bueno No queda claro Parece ser que Que no siempre se acierta Si lo más Tampoco queda muy claro Por lo menos Yo no lo consigo entender O no me aclaro muy bien Cuando él habla De las ramificaciones Del espacio-tiempo No parece que venga Necesariamente Siempre al mismo pasado Sino que va al pasado Que él quiere Pero que se puede encontrar Luego con futuros Ligeramente diferentes O sea Eso la verdad Es que es tan complejo Como lo explica él En la estructura Esa de árbol Que pone De retrocesión al tiempo Que es muy complicado Lo que sí que es cierto Es que es una persona Que tiene desde luego Bueno Quien organiza esto Un altísimo nivel De conocimiento de la física Sobre todo de la física A partir de los años 30 A partir Del que he citado De Schrodinger No solo de Davies Sino de muchos más Es decir Porque cita a Tipler De hecho una de las maquinitas Que lleva Él habla del efecto Tipler Bueno En todo caso Tenemos ahora al nene Con 6 años Que no se percata de nada Su padre sí Porque está ahora mismo Trabajando en ello Claro Es que es todo tan complicado Lo de los bucles Y todo eso De verdad Pero vamos a ver Ha llegado al año 2000 Ha conectado con la red Ha empezado a trazar pronósticos Para hacerse creíble Y claro Jesús Tiene muchos seguidores Tiene muchos seguidores Lo que pasa es que Tiene un fallo tremendo En el mundo Porque vamos a ubicarlo Él está durante unos 4 meses De tiempo Comunicando información A través de internet De los foros Y de los chats Y estamos hablando Que está aproximadamente Entre noviembre del año 2000 Y abril del 2001 En abril se marcha Y hace una serie de predicciones Hasta el 2036 ¿Qué ocurre 6 meses después De abril del 2001? Ocurre Los atentados Lo de las Torres Gemelas No dice Ni una sola palabra Sobre este asunto Ni como eso ha modificado El mundo Nada Exactamente Con lo cual Ese es un dato ya Que nos hace sospechar Porque alguien Que viene a esta época Hombre Me imagino que ese acontecimiento Incluso en el 2036 Habrá quedado registrado En sus manuales Sin embargo No dice nada Si se centra más En lo que son Las elecciones norteamericanas Y ahora precisamente Las que vamos a vivir Lo cual Tiene bastante interés Porque estamos hablando De datos Que él ha suministrado Cuatro años antes Y que ocurre En ese 2036 Que es lo que estamos comentando Y que parece Que algo grave Va a ocurrir Porque ya de por sí Ya lo ha adelantado Carlos Va a haber guerras civiles Va a haber incluso Una guerra nuclear Intercontinental Pero que más Va a haber en ese 2036 Que hasta ahí Es donde llega esa información Dice que en el 2036 Va a haber una epidemia Que es la que va a crear Más mortalidad De todo lo que se conoce Hasta ahora En la historia de la humanidad Y esa especie de virus O de pandemia Lo llama CJD De que es una variedad Del síndrome Que ahora estamos conociendo Como el síndrome De las vacas locas Y que causará Incontables muertes Y afecciones físicas Y cerebrales Y que además No existe ni cura Ni tratamiento Por lo menos en el 2036 Ese es un poco El final En el que estamos abocados Y que algo tiene que ver Esta computadora IBM Para paliar estos efectos De la gran pandemia Que nos va a quedar Caramba Carlos Menos mal que esto Ya nos pilla Un poco perjudicados Estamos un poco vejecillos No, es verdad Jesús ha dicho lo fundamental El gran problema Es que se descapó El 11 ese Hubiera bastado Con que hubiera indicado En su aproximación Al futuro Pues algo Algún dato Algo parecido Una gran sacudida Claro Pero el fallo ese Condena el problema Yo me estaba acordando De un libro Un libro que me lo compré Hace unos años Al menos me lo compré En una feria de libros Antiguo Y eso no es un libro No muy antiguo En concreto Es del año 1990 Sea una historia del futuro Es un libro Escrito en 1990 Que acaba de hecho En el año Me parece 2130 O 2200 Donde el autor Solo le faltó Sollozar En la introducción Porque dijo Después de trabajar Durante 10 años Este libro Lo saqué justo Una semana antes De que caiera al muro Entonces se le va A la porra Todo el libro A partir de entonces Claro Bueno pues esto es algo Muy parecido A John Titor Lo ha matado El 11S Sin embargo La historia No por eso Deja de ser menos fascinante Porque cuando hablamos Jesús y yo De que se trate Un experimento sociológico Fascinante Para mi lo es Por tres razones Primero Por eso Por el hecho De que plantee Un enigma tan curioso Y de que consiga Traer a tanta gente A sus páginas web O a los foros de debate Segundo Que se autolimiten El tiempo Normalmente los profetas Nunca dicen fechas Y siempre lo dejan Una cosa como muy vaga En el futuro Muy lejano Y tercero El hecho curioso Y sorprendente De que en realidad Cuando él está con nosotros Está tan bien Está tan bien Porque está vivo Entonces tiene al mismo tiempo 38 años y 2 Es una cosa Fascinante Absolutamente Que no explica En ningún momento Y que al parecer Pero si en parte Lo explica Nadie lo explica De todo el lenguaje La fuese de información Que nos suministra Una información Que a mí por lo menos Me atrae muchísimo Porque yo creo Que van por ahí los tiros Él habla de la teoría De los mundos paralelos Es algo que ya se viene Especulando Desde hace mucho tiempo Incluso novelistas Como Richard Budd En una novela Que se llama Uno Ya empieza a especular Es decir Ahí se evita La famosa paradoja De que si tú Regresas al pasado Matas a otro Sí, pero nunca es tu pasado Claro Entonces él habla De que existen Incontables universos Que coexisten A la vez En un mismo espacio En un mismo tiempo Pero que las personas Van evolucionando De una manera diferente Y en un tiempo distinto Es decir Que estaríamos hablando No de un universo Sería el gran error Estaríamos hablando De un multiuniverso Y no estaríamos hablando De un espacio Habría muchos espacios Y de muchos tiempos Pero todo coexistiendo O sea que hay varios Jesús Callejo Pero no están aquí Ahora mismo Exactamente Aquí hay un Jesús Callejo Otras tres personas Hablando Posiblemente de este mismo tema Pero con otros términos Con otras expresiones Con otras informaciones Con otro énfasis Si quieres Es decir Porque cada momento Se diversifica Cada decisión que tomamos Y estamos tomando decisiones Continuamente Incluso ahora Yo estoy tomando la decisión De lo que voy a decir De las palabras Que voy a comentar Y lo que voy a expresar Estoy tomando decisiones Que están generando Un nuevo universo Que yo estoy abriendo Y por lo tanto Que somos inmanentes En este mismo presente Si tú vuelves al pasado Tú nunca vuelves Al mismo pasado Del que estabas En el que estabas Hace 20 años 30 años Vuelves a un pasado distinto Y puedes matar a una persona Pero que tendrá Unas consecuencias diferentes En ese universo Y en ese espacio-tiempo Pero no en el otro Que tú quieres modificar Por lo tanto Nos da una cantidad De posibilidades Que en parte Explica estas paradojas Que estamos comentando De John Tito ¿Cómo puede ser Que regrese Que no comente Este tipo de cosas? Él puede decir Que no ha comentado El 11 de septiembre Porque en su pasado Lo que él estaba viendo Ese acontecimiento No iba a ocurrir Eso ocurría En otro espacio-tiempo Claro, es como la famosa Hipótesis del gato De Sorringer El famoso gato Que está metido Dentro de ahí Es el año 26 Cuando lo cuenta Sorringer El gato que está metido Dentro de una cabina Está vivo y muerto Está vivo y muerto Al mismo tiempo Es cuando él Enuncia la teoría De los multiuniversos Pero bueno En cualquier caso Lo lleva mucho más adelante El caso de Tito La verdad es que Es muy entretenido Leértelo todo Porque Recapitulemos, Carlos Vamos a ver Vamos a resumir Tenemos las elecciones norteamericanas Ahora, noviembre Gana George Bush O al revés O al revés O Kerry Bien Esto provoca un malestar Generalizado Efectivamente Uno de los dos lados Por alguna manera Un grupo de poder Dentro de los dos Por alguna manera No bandos Pero un grupo de poder americano No está de acuerdo Se revela Es tradicional y consciente Bandos Bandos, bandos No son bandos todavía Y genera con eso Un conflicto civil Que por visto Según dice Tito Que en realidad Ya viene armado En los americanos Hace tiempo Que se invoca En el primer año 2005 En una crisis gravísima Esta crisis lleva a Estados Unidos A una guerra civil Que tiene su punto culminante En el 2007 2007, justo cuando 2007, 8 Justo cuando se descubre Cuando la ciencia Da ese gran paso Cuando los físicos Descubren que en realidad Los multiuniversos Bueno, se pueden fabricar Agujeros negros Y ese sería el paso Y mientras fabricamos Agujeros negros Y mientras que ocurre ese caos Si el mundo se ha desactivizado De tal manera Que bueno, que Rusia Asumida en una especie De crisis y caos total El Putin de turno Da el botón O lo mismo Putin Sin ir más lejos O lo mismo Putin Da el botón Y provoca un ataque Atómico máximo A China Y a continuación A Estados Unidos Lo que pasa Que fallarán los misiles Porque para entonces Estarán derrumbrosos Bueno, de hecho No se pasa el mundo Lo cual es decir Que están derrumbrosos Todos bastante El editor comenta Que durante son 10 años Dale, dale A los SS-20 El IBM famoso Bueno, bueno Tampoco lo explica Pero lo mismo Es que van a Chicago Y que hagan 20 kilómetros Esto es sobre el año 2015 Sí Y entonces A partir de entonces El mundo entra obviamente En una situación de caos total Se divide en multitud De grupos pequeños De poder Estados Unidos Elige a 5 presidentes En una capital Que construyen al efecto En el interior Del centro norteamericano En Nebraska Sí, pero el planeta No se destruye El planeta no se destruye Lo que pasa es que la crisis Es generalizada Hay epidemias Como la que cuenta Al final Que es devastadora Pandemias Problemas de hambre Migraciones incontroladas Es un desastre Un desastre Pero vamos apocalíptico Y en ese desastre apocalíptico Él es enviado Una misión Para recuperar Un ordenador Que es el único Que puede solucionar Un gigantesco Bug Un gigantesco problema Que tienen con los ordenadores De su época En su tiempo Y en su estado Que al parecer No consiguen réparas Si no cuentan Con el material original Y a todo esto Jesús El tiempo premia Porque hay un virus Que se está cargando A medio de humanidad Claro, sí, sí Además un virus mutante Que parece ser Que también es un virus De diseño Es decir, es un virus Que ha generado El propio ser humano Y que se le ha escapado De las manos Y que no tiene cura Está el mundo tal Y como nos gusta Claro Una de las cosas Que recalca John Tito Es que el mundo Que conocemos No se va a aparecer En absoluto En el 2015 Para nada Incluso que la gente Se va a acostumbrar A vivir en un estado Policial permanente A la fatalidad Pero eso se refiere A Estados Unidos Claro, pero no habla De algo que ahora mismo Lo estamos viviendo Y lo estamos sintiendo Que es el terrorismo Es decir, esa inseguridad Permanente Que ocurre Y que es uno de los detonantes De esa inseguridad general Que va a haber Y que genera Esa guerra civil Primero en Estados Unidos Y que luego Pues repercute Como no en todo Es importante Que no hablen Una agresión En el estilo De la guerra de secesión Si hablen Una especie De conflicto civil De ese tipo De milita No, una especie De conflicto De una sociedad policial Que controla A terroristas De todo tipo Que están de una manera O otra Actuando entre ellos Contra ellos Contra el Estado Contra los de al lado Una especie De sociedad de miedo Si, si, si Bueno y claro Supongo que no hace Nostradamus Y no habla Del rey de España ¿No? No dedica Ni un miserable Ni a los europeos A los que Pasan totalmente Totalmente Bueno Pues ahí está El mito de John Titor Con su página web Funcionando Miles de personas Cientos de miles En Estados Unidos Lo conoce muy bien Y aquí en España Pues supongo que Hablaremos de él Mucho ¿No? Pero vamos a Yo creo que va a dar Mucho que hablar A partir de noviembre Claro Estamos hablando De eso De que ha publicado Fotografías De esta supuesta Máquina del tiempo De los planos De la misma En todo caso Quien maneje John Titor La marca John Titor Exactamente Es un nombre Es una especie De copyright John Titor Estoy convencido Que no es una persona física Sino que son varios Y incluso ya Fíjate Que ha empezado a interesar A distintas universidades Como la Universidad de Duke En Carolina del Norte Es decir Está interesando Hasta el punto De que hay gente Que es contraria A todos los planteamientos técnicos Diciendo que son absurdos Que nunca se pueden llevar a la práctica Que bueno Que podría ser Sencillamente Que ahora mismo No tenemos la tecnología Suficiente Para poder desarrollarlo Sabes que ahora mismo En lo que son las máquinas del tiempo Y los viajes en el tiempo Están como las de historias Que es la de Stephen Hawking Diciendo que es imposible Construir ninguna máquina del tiempo Y la de Paul Davis Que dice Que sí se puede hacer Pero que es una cuestión de dinero Sencillamente Cuando tengamos el dinero suficiente Y el tiempo necesario Lo dicen los rusos también Y también lo dicen los rusos Pero bueno Estoy hablando de la postura norteamericana Que casi siempre son los que están Marcando un poco las pautas Entonces bueno Hawking es el pesimista Es el que está negando totalmente Este tipo de posibilidades Al John Titor Y todos los demás Y Paul Davis y compañía Que sí están Especulando la posibilidad De que los agujeros negros Y los agujeros de gusano Sí pueda ser una realidad De aquí precisamente Al tiempo Que dice John Titor Sobre el 2007-2008 Pues nada Saludamos al joven John Titor Que tiene aproximadamente Unos 6 años ahora mismo Supongo que estará escuchando Como personaje inquieto que es Este monográfico Zona Cero Y nada Para ti Jesús Callejo Toma este agujero negro Para que puedas viajar Está usado Ya Y toma este para ti Carlos Canales Gracias ¿Te gusta el tuyo? Sí, muy bonito Es precioso todo negro Como absorbe la luz Ahora los podéis conectar Y ya tenéis los dos necesarios Para poder viajar en el tiempo A ver si cogemos el gusano ¿Puedo no?